Se realizó un concierto didáctico para las escuelas de arte de la ciudad. Estuvo invitado el Centro Polivalente de Arte, la Escuela de Música Municipal y la Escuela de Educación Estética. Así que estuvieron compartiendo con los alumnos, alumnas de las escuelas, contando un poco de la música de sus regiones, de cada cultura, historia de algunas canciones. Los Cholos, ya en su carrera, que ahora en noviembre cumplen 23 años como agrupación, se dedican también, además de recopilar y difundir la música tradicional peruana, a dar conciertos para escuelas, conciertos didácticos. Entonces, bueno, estando en conocimiento de eso, no quisimos desaprovechar esta oportunidad de compartirlo con las escuelas locales. La verdad que es un perfil que nos interesa mucho y, bueno, teníamos la oportunidad de traer a los Cholos, que es como fue medio único en este momento, en este contexto. Primera vez en Trenkelauken, felices, contentos. Ayer el concierto es espectacular, la gente responde muy bien. Y hoy día para los chicos, para que sepan un poco más de nuestros ritmos y de los instrumentos que hemos traído. Verdaderamente contentos por la cantidad de chicos que han venido. Se han llevado un poquito de la música del Perú. Les hemos enseñado bastantes ritmos, aplaudir algunas cosas. Y contándole historias, que es lo que a nosotros nos gusta, ¿no? La música entra como una historia, hacemos que vuele la imaginación, vamos cantando y así se integra más con nosotros. Mira, tenemos 23 años deformados, los mismos que iniciamos en un comienzo, y este tipo de cosas es la que nos llena. O sea, el concierto de la noche con la gente mayor, que respondió bien, perfecto, pero tratamos de dejar una semillita para que la gente joven, por lo menos tenga la oportunidad de escuchar algo distinto, ya que todo está normalizado, todo el mundo está globalizado, la música que escuchan es la misma en Argentina, en Ecuador, en Uruguay, en España, en Francia, no hay distinto, así que hay que dejar un poquitito de lo nuestro para que vayan asumiendo el pensamiento crítico los chicos, para que se vayan dando cuenta de la patria grande, lo que tenemos, lo que está acá y lo que no se visibiliza. Sí, como decíamos con los hermanos y hermanas de esta zona, la palabra tiene fuerza, y es que hace muchos años, con amigos que viven acá, músicos, danzantes, había surgido la idea de venir a un momento, no sabíamos cuánto iba a ser, pero ocurrió, y por eso te digo que la palabra tiene fuerza, estamos muy felices de visitar Tranquilauque. La ventaja de trabajar con un auditorio de niños y niñas, jóvenes, es que tienen otra percepción, otra energía, y pueden estar con esa capacidad linda de asombro, pero a la vez ese entusiasmo propio de su edad. Esa energía se siente arriba, deben saberlo, se siente arriba, y bueno, contentos de que hayan venido en buen número aquí al auditorio, al teatro, y se desarrolló como esperábamos. Todos los países en nuestra Latinoamérica, todos nuestros países hermanos, tienen una rica, compleja y pluricultural forma de manifestarse a través de la música y la danza. La idea de conciertos didácticos como el que hoy día hemos desarrollado, es sencillamente de que nos conozcamos a través de la música, que creemos es un factor fundamental para conocer a nuestros pueblos. Muchas veces los discursos oficiales, los mapas oficiales incluso, no nos dejan ver, no nos dejan visibilizar la existencia de determinados pueblos. Y sin embargo esos pueblos existen, cantan, danzan, celebran la vida, y nos dicen cómo se enamoran, nos dicen cómo celebran. Entonces la música de tradición es importantísima en ese sentido para poder conocer más de aquello que no necesariamente nos enseñan. Porque a través de los cantos podemos saber de la existencia de esos pueblos y de cómo son. Por algo los estilos son diferentes en cada pueblo. Así que enseñar eso a los jóvenes y decirles que esto forma parte de la patria grande, no solamente de un país, es un poco involucrarlos en el respeto, creemos, así lo sentimos nosotros, en el conocimiento de los diferentes gestos de pueblo antiguo, como dice una canción por ahí latinoamericana, y que nos permitirá también a la vez tener respeto por esos pueblos. Porque si de algo sufrimos en Latinoamérica, es por esa mirada a veces de arriba hacia abajo, o de creer que lo mío tiene más valor que lo otro, o que lo otro no tiene tanto valor como lo que uno postula. ¿No es cierto? La música, cuando se da a conocer, la música de tradición me refiero, cuando se da a conocer como parte de la vida cotidiana, llena de sabiduría de esos pueblos, nos invita al respeto y a una mirada más equilibrada. Entonces esa es un poco la esperanza del trabajo de los cholos. Y ahora con los jóvenes con mayor razón. Gracias.